Si lo pensamos bien, es un poco absurdo como nuestros cuerpos requieren comida diario y no solo una vez al día. Si no comemos empezamos a sentirnos raros, un poco cansados y hasta enojados. Básicamente cuando tenemos hambre no queremos pensar y solo queremos algo rápido para meter calorías a nuestro sistema. Por eso las cadenas de comida rápida son tan exitosas, solamente pides y ya está. Sin embargo, estos restaurantes de verdad que saben aprovecharse de esa debilidad. Cuando quieres comer, lo que menos te gustaría hacer es meterte a una guerra psicológica con una corporación multimillonaria. Pero justo eso es lo que pasa. No vas a creer cuando te diga todos los trucos mentales que usan para que termines gastando más y eligiendo la opción que los va a dejar con más dinero. Aunque no sea la que más te conviene a ti. Y yo no estoy en contra de la comida rápida, a mí me gusta. Solo digo que vale la pena saber lo que hacen para poder elegir la mejor opción cuando vayas a ordenar. ¿Qué piensas cuando escuchas o ves la palabra stop? Lo más probable es que pienses en el famoso letrero rojo para detenerse. Pues si observas los logotipos de los principales restaurantes de comida rápida, vas a darte cuenta de que el color preferido es el rojo. Y en segundo lugar, el color amarillo. Prácticamente todas son así. Hay muy pocas excepciones. Y es que el color rojo es de los más llamativos y está relacionado con la audacia y la pasión. Mientras que el amarillo también llama la atención y se supone que es el color más feliz. Se han hecho todo tipo de estudios que prueban que los colores pueden modificar nuestros sentimientos. Entonces básicamente quieren llamar tu atención. Y con el color naranja es igual, rojo y amarillos mezclados. Ya luego los que quieren parecer más saludables le ponen un poquito de color verde. Cuando ya lograron llamar tu atención y ya entraste al lugar, hay un truco nuevo. Se está empezando a implementar un kiosco para poder ordenar con una pantalla. Que lo ponen antes de llegar al mostrador. O también puedes ordenar ahí mismo con la app en tu teléfono. Se demostró en una investigación que la gente suele ordenar más cosas cuando no están interactuando con una persona. O sea, con un cajero. Supongo que para no sentirse juzgados cuando piden 80 McNuggets con papas Jumbo. Esto también les conviene porque pueden contratar menos personal que estaría atendiendo a la gente. Pero bueno, si decides ordenar en el mostrador, los trucos no terminan ahí. Podrás darte cuenta que el menú está ordenado de forma interesante en las pantallas en la parte de arriba. Por lo general tienen el producto premium con una foto gigante. Aunque el precio esté más chico. Y entre menos importante sea para ellos que ordenes algo, se va reduciendo de tamaño. En esos menús tampoco vas a encontrar la promoción más barata. Esa la ponen en la parte de afuera para que te animes a entrar. Y luego cuando ya veas todo el menú completo, se te olvide lo que viste afuera. También en algunos, las promociones las ponen en la pantalla como diapositivas que van cambiando. Por lo que si no alcanzas a leer alguna, tienes que esperarte a que salga de nuevo. Haciendo que te distraigas viendo otras cosas más caras en el menú. Y justo una de las cosas que te pasan cuando tienes hambre, es que se reduce tu tiempo de atención. Por lo que mejor dices, allá lo que sea. Y pides lo primero que ven tus ojos en el menú, que por lo general es lo que tiene la foto más grande. Justo como ya lo vimos. Si quieres pedir solo una hamburguesa o algo solo, sin los complementos como bebida y papas. Resulta lo más difícil del mundo. Ya que por lo general, el menú a la carta lo tienen en otro lado, casi escondido. En una hoja de papel y con letras tan pequeñas, que necesitas un microscopio electrónico para poder verlo. Y hasta te sientes raro si te atreves a ordenar de ahí. O si tienen la opción a la vista, los precios no tienen sentido. Ya que casi no hay diferencia entre pedir algo solo y pedirlo con el combo de papas y bebida. Entonces prefieres pagar ese extra. Además de eso, todavía te ofrecen la siguiente opción, de hacer la bebida y papas más grandes. El precio aumenta muy poco más, entonces mejor también lo pagas porque te hacen creer que te conviene. A esto se le llama decoy pricing o efecto decoy en los precios. Y se han hecho muchos estudios también al respecto. Así es como terminas sin saberlo, comprando todo en tamaño gigante. Que por lo general las papas, palitos de pan, bebidas y esas cosas son lo que les cuesta menos a los restaurantes. Entonces es en donde obtienen mayor ganancia. La psicología en el diseño de los menús no es algo exclusivo de los restaurantes de comida rápida. También en los restaurantes elegantes o de gama alta, usan trucos así. Al estar leyendo un menú, tus ojos siempre van a ver el centro primero. Por lo que ahí colocan lo que quieren que se venda más. Poniendo también junto un plato demasiado caro para que el de precio normal parezca una ganga. También hacen todo confuso a propósito. Si el restaurante tiene comida del mundo, ponen descripciones que ni ellos las entienden. Pero como quieres aparentar que conoces los vinos y la comida francesa, pues pides algo casi al azar. La idea es que te dirigen hacia el platillo que tenga mejores beneficios económicos para el lugar. ¿Para qué pedir una carne normal si puedes pedir una cubierta de láminas de oro? Y que llegue un tipo a echarle sal haciendo una pose extraña. Aunque cueste 10 veces más. No tiene mucho sentido, pero lo haces de todas formas. Además en los menús de los restaurantes caros suelen poner el precio cerrado, solamente el número. O sea que sin decimales o el típico 99 en lugar de 100. Además no lleva el signo de dinero, solamente está el número. Porque supongo que eso es más elegante según ellos. A la gente sofisticada no le importan los centavos. Pero volviendo a la comida rápida. Cuando por fin elegiste tu combo y lo pagaste, es momento de ir a una mesa a comer. Al ser comida rápida, pues se supone que también te la tienes que comer muy rápido. Como tiene que llegar otro cliente inmediatamente después, las sillas no pueden ser cómodas. Si son un poco ergonómicas, algunas personas podrían quedarse todo el día ahí sentados. Y es por eso que las sillas y mesas están diseñadas para hacer todo lo contrario. Están hechas de plástico. Y por lo general están unidas a las mesas para que no puedas acercarte ni alejarte. Ni llevarte la silla a tu casa como recuerdo. Ok, no vas a ir ahí a dormirte. Y no me puedes decir que no harías lo mismo si quisieras hacer el restaurante más eficiente. Solo digo que si vas a comida rápida, no puedes esperar que los asientos sean cómodos. Y aún así, si estás en un restaurante caro, en donde las sillas sí son ergonómicas y hasta te dan masaje. También tienen sus métodos para que no quieras quedarte a vivir ahí. Cuando un mesero va a preguntarte si se te ofrece algo cada 5 minutos, no es para darte el mejor servicio. Bueno, en parte sí lo es, pero también es como si te dijeran, ¿vas a pedir algo más? O si no, acuérdate que te tienes que ir ya. No hay prisa, pero hay personas esperando en la puerta. Desde hace algunos años, en todo el mundo hay una tendencia por comer sanamente. Y pues los lugares de comida rápida también tenían que prepararse para no ser afectados por eso. Pero claro, no solamente haciendo ensaladas. Antes estos restaurantes solían tener decoración estruendosa, que parecía como que habían salido de una caricatura. Parecían como escenario de Six Flags. Y es que su publicidad estaba dirigida principalmente hacia los niños. Así los niños iban al restaurante atraídos por los juguetes que venden junto con su comida. O para meterse a esos juegos que olían muy extraño. Y los papás tenían que ir a fuerza. Incluso tenían mascotas, que se volvieron hasta parte de la cultura popular. Como olvidar a estos amigos. Pero como les decía, la tendencia de ser más saludables acabó con esto. Las mascotas siguen existiendo de alguna forma. Pero ahora no son el centro de atención. Y todo es extremadamente sobrio. Lleno de materiales como madera falsa, metal y vidrio. Esto es como su forma de decir que están comprometidos con la alimentación saludable. Ahora las comidas para niños pueden tener fruta en lugar de papas y esas cosas. Pero digamos que ahora ya no tiene tanta relevancia cultural. Eso de que los niños lleven a sus papás a estos restaurantes. Más bien ya se volvió una cosa más adulta. Y por eso la ausencia de colores y la seriedad. Lo cual yo digo que está bien. Ya que no está cool dirigir millones de dólares de investigación psicológica. A tratar de manipular mentes que apenas se están desarrollando. Sé que me enfoqué más en este video a los restaurantes de comida rápida. Pero la realidad es que este tipo de trucos son usados por todos los restaurantes en cierta forma. Hasta en la taquería de la esquina. Y pues es algo que también se extiende a todos los negocios. Que están en constante competencia. Si lo vemos por el lado bueno, como consumidores finales. Tenemos el poder de elegir lo que queremos después de ver muchas opciones. Porque sí tenemos bastantes opciones diferentes. No nos están obligando a ir a alguna. Y entre más cosas sepamos de las tácticas que usan para vender y la publicidad en general. Van a ser mejores las decisiones que tomemos sobre cómo gastar nuestro dinero. Y eso al mismo tiempo va a provocar que ofrezcan mejor servicio a los clientes. ¿Has descubierto alguno de estos trucos que usan? ¿Has usado alguno a tu favor? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó deja tu suscripción y pulgar arriba. Nos vemos en el siguiente. Cocoptero. Cocoptero.